Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, 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 Alcánzame, Señor, oh Señor, en un amén, como el Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Te amas como un padre, como un hermano, como un león, pero como nadie, con fuerzas me buscas para abrazarte, derrama tu gloria, oh Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh Señor, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh Señor, como un león, pero como nadie, con fuerzas me buscas para abrazarte, derrama tu gloria, oh Señor, como dijiste, derrama tu gloria, oh Señor, ¡Suscríbete!